¿Quién es la que ocupa tu hogar? Aguanta corazón si es cobarde Si te tienes que ausentar que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú sino los dos Yo sé que te peguaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor ¿Quién te manda a querer profundamente? Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te vuelvo